Vincent Van Gogh, pintor neerlandés, nació el 30 de marzo de 1853 en Sundert, Países Bajos. A lo largo de su vida, Van Gogh dejó un legado artístico invaluable y se convirtió en una figura destacada en la historia del arte. Tras finalizar sus estudios, Vincent trabajó en la empresa de su tío en La Haya y posteriormente en Londres. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el arte. A mediados de la década de 1880, decidió abandonar su empleo y dedicarse por completo a la pintura. Van Gogh comenzó a experimentar con diferentes técnicas y estilos, destacando su inclusión en el impresionismo. Durante este periodo, creó obras emblemáticas como Los Comederos de Patatas y La Noche Estrellada. En 1886, Vincent se mudó a París, donde entró en contacto con otros artistas de renombre como Paul Gauguin y Henry Toulouse-Latrotz. Durante su estancia en la capital francesa, su estilo evolucionó y adoptó características propias marcadas por el uso de pinceladas vibrantes y expresivas. Sin embargo, a pesar de su dedicación y talento, Van Gogh no logró el reconocimiento durante su vida. Enfrentó dificultades emocionales y financieras, lo que afectó su salud mental. En julio de 1890, a los 37 años de edad, Vincent Van Gogh se quitó la vida en Francia. Aunque su carrera artística fue breve y tumultuosa, su legado ha perdurado a lo largo de los años. Sus pinturas se encuentran entre las más valiosas y reconocidas en la actualidad. La forma única en que Van Gogh capturaba la belleza y la emoción en sus obras lo convierten en uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. Gracias.